¿Cuáles son las mejores tierras en la Ciudad de Buenos Aires? En consonancia hemos trabajado conjuntamente en estos puntos, al menos en la ciudad. Nosotros vamos a trabajar para hacer el proceso absolutamente transparente, para que puedan participar la mayor cantidad de participantes, de inversores y de compradores y para que se respete este espíritu que es parques con desarrollo inmobiliario e integrarse a la ciudad. Gracias. 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 Gracias.